Buenas, ¿cómo está el Coral Las Cañuelas? Hoy estamos desde acá, a partir de ahora vamos a pasarnos la información, lo que vayamos haciendo por acá, así que espero que se enganchen. Esta semana les voy a pasar el arreglo de Canción Higuaino, la primer mitad, con un vídeo y bueno el audio para que vayan practicando, con las voces separadas, primero la soprano, después las mezzo y di las contraltos también. Y bueno espero que cuando hacen algo lo desarrollen y se diviertan. Saludos para todas, nos vemos. Poco a poco a poco me has querido, poco a poco me has amado y al final como has cambiado. Ya es cosita de mi amor. Poco a poco a poco me has querido, poco a poco me has amado y al final como has cambiado. Ya es cosita de mi amor. Nunca digas que no, nunca digas que no, nunca digas que no, nunca digas que no, son casas del amor, son casas del corazón, canción y bueno para cantar, canción y bueno para bailar. Poco a poco a poco me has querido, poco a poco me has amado y al final como has cambiado. Ya es cosita de mi amor. Poco a poco a poco me has querido, poco a poco me has amado y al final como has cambiado. Ya es cosita de mi amor. Nunca digas que no, nunca digas que no, son casas del amor, son casas del corazón, canción y bueno para cantar, canción y bueno para bailar, canción y bueno para cantar. La 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 Poco a poco a poco me has querido, poco a poco me has amado Y al final como has cambiado, ya es cosita de mi amor Poco a poco a poco me has querido, poco a poco me has amado Y al final como has cambiado, ya es cosita de mi amor Nunca digas que no, nunca digas jamás vidita y no Nunca digas que no, cosas del corazón, canción igual no para cantar Canción igual no para bailar Ya es cosita de mi amor Poco a poco a poco me has querido, poco a poco me has amado Y al final como has cambiado, ya es cosita de mi amor Poco a poco a poco me has querido, poco a poco me has amado Y al final como has cambiado, ya es cosita de mi amor Nunca digas que no, nunca digas jamás vidita y no Nunca digas que no, cosas del corazón, canción igual no para cantar Canción igual no para bailar Canción igual no para cantar La 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 Lá, 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 lá. Poco a poco a poco me has querido, poco a poco me has amado. Al final como has cambiado, ya es cosita de mi amor Poco a poco a poco me has querido, poco a poco me has amado Y al final como has cambiado, ya es cosita de mi amor Nunca digas que no, nunca digas que no Nunca digas que no, canción y guay no para cantar Canción y guay no para bailar Laira, lailara, 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 lailara Ya es cosita de mi amor Poco a poco a poco me has querido, poco a poco me has amado Y al final como has cambiado, ya es cosita de mi amor Poco a poco a poco me has querido, poco a poco me has amado Y al final como has cambiado, ya es cosita de mi amor Nunca digas que no, nunca digas que no, nunca digas que no Canción y guay no para cantar, canción y guay no para bailar Canción y guay no para cantar